Hemos entendido que en momentos más se va a ser presente y nosotros, yo recuerdo que en la Comisión de Minería el año pasado cuando se trataba el tema de la modificación del contrato planteamos algunas cuestiones que las considerábamos centrales y algunos reclamos que venían de la propia sociedad de la población de Antofagasta la Sierra y donde hoy se ha hecho eco a través de unas declaraciones del Intendente Municipal donde Aviva Voz ha reiterado los reclamos respecto de la falta de impacto en Antofagasta la Sierra de algunas de las consecuencias de la minería nosotros debemos recordar que ya en el gobierno anterior de Carlos Fabián se robaron 60 millones de pesos que nunca aparecieron y que imposibilitó el desarrollo de ese importante departamento del oeste catamarqueño y ahora tenemos, también recuerdo que cuando se trabajó en la modificación del contrato y la constitución del fideicomiso desde los diputados del Frente Cívico y Social Cambiemos planteamos la necesidad de que en la conducción de ese fideicomiso esté integrado el municipio del Intendente Municipal recuerdo que rechazaron eso y en aquella oportunidad también planteamos que dentro de las obras que tenían programadas estaba un equipamiento vial que alguno había llegado y había un camión que no había llegado y un año después sigue sin llegar donde aparentemente hay un problema de papeles de un problema de título lo cual genera una incertidumbre complicada porque es el Estado quien ha estado comprando un camión que parece que no tiene los papeles que corresponde y bueno, salta un año después y no tenemos más que ratificar las dudas que tenemos sobre la utilización de los fondos del fideicomiso y la falta de impacto en la jurisdicción esos equipamientos deberían más allá de que estén asignados a la delegación de vialidad de la provincia de Antofagasta y la Sierra no están cumpliendo el fin social que deberían tener para beneficiar a estos catamarqueños que viven en condiciones tan extremas Obviamente es necesario esperar la reunión con el secretario de minería pero digo, después de esa reunión van a realizar algún video de informe o algo en particular Seguramente, acá la cuestión es que deberíamos como representante del pueblo de la provincia deberíamos buscar alguna herramienta que sea eficiente porque la verdad es que nos cansamos de pedir informes al Ejecutivo Provincial y en la enorme mayoría de los casos estas respuestas no llegan lo que sí toma impacto u otra dimensión cuando es un intendente quien lo reclama y cuando hay un movimiento social si se quiere en este sentido lo peor que pudiera pasar es que se genere un movimiento social en contra de la cuestión minera en un departamento eminentemente minero y no sería por culpa de la sociedad sino sería por culpa de los funcionarios públicos que no están cumpliendo con las normas y con la satisfacción de las necesidades de la población como es en este caso del municipio de Antofagasta la Sierra Antofagasta la Sierra